Buenos días y bienvenidos a un nuevo curso del CPR de la región de Murcia y en el día de hoy veremos cómo dar de alta la cuenta de Murcia Duca de nuestros alumnos, es decir, darle acceso a la G Suite de Google a nuestros alumnos. Para ello accedemos a la web profesoresmurciaduca.es, nos registramos con nuestro usuario y contraseña y antes de seguir debemos saber cuál es ese correo de nuestros alumnos. Recordamos que el correo será el número regional de estudiante arroba alu.murciaduca.es. Lo podemos ver en la ficha de cada alumno que podremos acceder pinchando sobre el nombre de él. Aquí vemos el número de registro número regional de estudiante y el correo de murciaduca.es. Para cambiar esta contraseña o dar de alta por primera vez a un alumno en la G Suite de Google debemos ir a mis alumnos, seleccionar un grupo, bien sea por materia o bien sea por tutoría y seleccionarlo a la izquierda del nombre del alumno en el cuadrito que aparece. Pinchamos sobre él y cambiamos contraseña del alumno. Esto se hace en la llave. Le ponemos la contraseña que queramos y le damos a guardar. Nos aparecerá un mensaje que dirá el cambio se ha realizado correctamente, los cambios de contraseña serán efectivos dentro de 15 minutos y de esta manera nosotros seremos los gestores de esas cuentas de los alumnos ya que podremos cambiar de la contraseña en el momento que consideremos oportuno. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.